¡Telepalpitos! Mañana, ya mañana, jueves, es el día lento. Hoy es banda de sonido de qué película. ¿Quién está cantando? No está en el mundo de los vivos. No, no es que no trabajamos. No está en el mundo de los vivos porque ya está. Pero una excelente cantante y una película muy taquillera. Y terminó trágicamente. Rachel Marron se llamaba la actriz cantante en esta película. Sí. La que cantaba terminó mal por sus adicciones, ¿no? Por su mala vida que llevaba. Exactamente. Una vida licenciosa. Bueno, les vamos a contar y mostrar, como todos los días, los números de la suerte que han comenzado con el sorteo primero de la mañana de la Quiniela Nacional, que tuvo en su primera ubicación, al 4.876. El 76 en los sueños son las llamas. En el sorteo primero de la mañana bonaerense, 1987 encabezó la pizarra, el 87 en los sueños son los piojos. Y ahí viene Redoblantes y... Escuchen esto. Maravilloso. Bien. En el sorteo primero de la mañana de Santa Fe, 6.095, fue la primera ubicación, se ríe por acá. 95 en los sueños de los anteojos. Anteojos que utilizaba, protagonista de la película Kevin Costner, porque algunas veces se le dificultaba la visión. Bueno, en el sorteo matutino nacional, 5.511, fue la primera ubicación, el minero. En el sorteo matutino bonaerense, el primer premio, 0.172, la sorpresa. En el sorteo matutino de Santa Fe, 7.742, los zapatos. Y en el sorteo matutino de Montevideo, 979, el primer premio, el 79 en los sueños, los ladrones. Bueno, ya saben quién es, en nuestro Facebook, en Canal 9 Noticias, entran y nos contestan quién está cantando. En esta película se llamaba Rachel Marron, y lo acompañó Kevin Costner. Más datos, imposibles. Banda de sonido, de sonido de qué película. Pausa, venimos. Se fue de cuadro. No, no, acá estoy, acá estoy. Ahí está. Banda de sonido, ¿de qué película? Están utilizando, es más vieja esa, Néstor, ¿no? Sí. Bueno, sorteos vespertinos en la quiniela nacional, les vamos a contar y mostrar al que está. Mientras ustedes nos cuentan a través de Facebook qué estamos escuchando, para meterle un poquitito de humor al día. 3.125, la primera ubicación del sorteo vespertino nacional. Segundo, 0.326. 1.684 fue tercero. Cuarto, 3.839. Y 6.451 fue quinto en el sorteo vespertino nacional, que fue encabezado por el 3.125, el 25 en los sueños, la gallina. Quienes han tenido música y han tocado la flauta, este es uno de los primeros que les enseñé a tocar, en serio. Bueno, por lo menos lo que... También, eso viene después. En el sorteo vespertino bonaerense, 9.653 fue la primera ubicación. Segundo, 9.473. 0.444 fue tercero. Cuarto, 0.653. Y 8.349 se ubicó quinto en el sorteo vespertino bonaerense, que fue encabezado por el 9.653. El 53 en los sueños es el barco. ¿Atienen? Vamos con los favoritos para esta noche y los días subsiguientes. 0.4.13. 31.40. Favorito para esta noche. Le vamos a poner una monedita al 14. Banda de sonido de dos películas súper conocidas. Y esta última lleva el nombre del título de la canción. Paz o no. Hay una larga lista, ¿eh? Por Whitney Houston, el guardaespaldas. Y ahora por Carrozas de Fuego. También se agrega Silvina, bueno, y varios más que están allí. Saludos. Sí, por favor. Saludos para Nahuel. Nahuel está en segundo grado ya, ¿eh? Ya pasó a segundo, Nahuel. Nos vino a visitar hoy, ¿eh? Y pedía también que le mandara saludos a vos. Así estuvo. Hola, Nahuel. Felicitaciones en segundo grado. Vamos este año, ¿eh? Vamos, Nahuel. Y para Rubén Aranda, que pide por su sobrino, por su salud. Nosotros también estamos con vos y Rubén. Así que va a salir todo bien, seguramente. Vamos, Rubén, todavía no aflojar. Un beso muy, pero muy grande para Osvaldo y Nélida, que hoy cumplen 56 años de casados, de parte de su familia. Lucía saluda a su hijo, a su hija Silvana, que hoy cumple 23 años. Paola está cumpliendo 33. Y Samuel hoy apaga 62 velitas. Un lujo. Bueno, un lujo es estar informado. Y si estamos bien informados, estamos con esta edición de Canal 9 Noticias, con Néstor de la Iglesia, en lo más importante y trascendente de la jornada. Nos reencontramos mañana, gente, para estar juntos, como siempre, disfrutando y compartiendo toda la suerte aquí en Telepálpitos. Chau, chau. Hasta mañana. Telepálpitos. ¡Palpitos!